hola qué tal amigos como están saludo aquí el sala ramón humaña pues en este vídeo te quiero compartir un poco de mi historia un poco de mi historia cuando escucha toda la historia de una persona sea quien sea puedes entender las cosas que están pasando y van a pasar y por qué hace lo que hace pues mira este yo me encontraba a mis 19 años en mi país mi meta era cuando mi sueño era que un día llegar a norteamérica llegar a norteamérica porque decía que en norteamérica el sueño americano y en mi país siempre teníamos muchos casos de recursos económicos yo sé que a la mayoría pues así nos pasa yo miraba que la familia buenos amigos siempre salían adelante y eso como que te despertaba un cierto querer que si ellos podían hacer algo porque yo no podía entonces siempre estaba buscando la manera puede cómo poder llegar a este país y esa ayuda con la ayuda de amigos familiares pudimos entrar entonces qué es lo que pasa llegamos a este país como todos nosotros ustedes venimos a trabajar de lo que caiga de lo que caiga y lo que importa es ganar dinero pues así estaba yo empecé a hacer muchas cosas mil cosas siempre me iba brincando de un trabajo de un trabajo a otro siempre donde nos pagaban un dólar más una cuarta más y así me fui por mucho trabajo algunos de mis amigos familiares me decían que sienta cabeza poner en su lugar pero siempre tenía esas ganas de siempre ir avanzando entonces era como muy inquieto entonces pero hay un tiempo como que llegas una comodidad y te quedas como dormido sigues trabajando trabajando comiendo trabajando durmiendo comiendo y pasa el tiempo pasa la vida y estamos un modo de como tal vez cómodos en la incomodidad entonces y a veces cuando uno no tiene fuertes apartemente definido las razones porque hace algo en la vida nos quedamos atorados en la comodidad que es dentro de la de la incomodidad bueno todo ustedes pueden entender entonces yo ya estaba así trabajé de muchas cosas siempre anduve trabajando trabajando en muchas cosas me dediqué muchos años a trabajar en la artinería actualmente estoy trabajando en la artinería entonces estando en eso pues siempre me iba buscando opción de ganar más de otras opciones va como escalar un poco más pero llega un tiempo que te dice que no hay más no hay otra cosa por ahí estando dentro del trabajo encontré un amigo de un amigo empezó a platicar y me comentó me comentó de una oportunidad de que tú pudieras salir adelante y yo como te daba cuenta yo siempre estaba buscando opciones estaba buscando opciones de salir adelante entonces este amigo me presentó una oportunidad donde pudieras tú ganar un dinero adicional sin dejar tu trabajo sin dejar las actividades que hace yo miré la oportunidad al principio no entendí nada pero me dieron un material que empecé a escuchar y hablaban hablaban eso ese material de escuchar y leer y hablaban de sueños yo nunca no sabía que era un sueño sabía el sueño de dormir pero no sabía un sueño de que era algo como una aspiración o inspiración de que era algo en la vida grande que que pudiera hacer a veces le preguntan los niños ellos saben quiero ser abogado que el doctor que sea el astronauta con uno de niños es fácil soñar pero a veces llegamos a como adultos y el sueño se nos olvida entonces volviendo al tema a mi historia encontré esa 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 porrea la miré me gustó tanto que había posibilidades en un futuro trabajándolo pudiera tener un estilo de vida que como como uno quiere más que todo tener una libertad de hacer las cosas que quieres eventualmente va es es a trabajar en un proyecto de una forma de no esperar a recompensas luego luego sino en un futuro siempre pensando en un futuro y como cómo vas a estar entonces eso me da mucho la atención empecé a trabajarlo y ahora pues cómo veo esto es porque yo empecé esta oportunidad de negocio trabajando como part-time desde casa la computadora o el teléfono o como sea hoy en día con la tecnología podemos apalancarnos de estas herramientas para crear este tipo de proyectos de negocios entonces porque yo hago esto el número uno lo hago porque para poder dar lo mejor que se puede para la familia tener más tiempo con la familia de hacer las cosas que quieres cuando quieres de poder ayudar a más personas que realmente antes necesitan ayudas de poder hay muchas cosas que uno quisiera hacer pero cuando uno tiene un vehículo no tiene una forma una forma con que ayudar es difícil pero a través de este proyecto conociendo a muchas personas que viven el estilo de vida como el que uno quiere es posible entonces porque yo hago esto es por eso lo hago porque quiero tener una libertad una libertad que me dé que tener opciones libertad de tener una fuente de ingresos donde no depender de alguien más que alguien control de tu vida de poder hacer esos realistas hacer esos sueños realidad porque lo importante es es mantener mantener vivo ese sueño que nunca muera cuando tú cuando encontremos un sueño cuando encontremos un sueño en nuestra vida podemos vivir cada día con energía con aspiración con alegría porque tienes una razón por qué vivir el sueño es lo que nos mantiene vivo por qué avanzar cada día y más cuando tienes un vehículo que te pueda ayudar a apalancarte para poder hacer lo que quieres bueno yo sé que esto es un poco de mi historia pero si hay algo pues que te llama la atención cosas así pues agradezco tu comentario gracias y esto es todo por hoy y nos vemos en un próximo vídeo gracias